Ojalá que yo, pero bueno, que la fiesta fue Gustavo Donets, Dios me lo tenga allá bien arriba, porque fue una persona hermosa, simplemente un ángel, un ángel de la música de Gustavito, pero bueno, si me dejas tocar yo voy a ir. Yo te dejo tocar, pero venía de esos años. Yo era chiquito, yo te digo, imagínate el primer ensayo con suéter, yo no entendía nada, no sabía lo que era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dijo tu apellido no tiene amor, vos lo tenés que llamar dwelling, tío. Te dije eso, y la prueba para la verdad. Yo pensé que podía ser tan sincero. Bueno, hacemos fuera del programa.